Se llevó a cabo la final de la Copa Oro México, pues se llevó este triunfo donde fue 1-0 a favor México y por ahí estuvieron interpretando este himno de lo que fue todo este torneo de la Copa Oro dentro del regional mexicano representados por Adrián Favela y por Chiquis Rivera. Ya Alexandra nos contará todos los detalles a través de Like News, pero lo que aquí llamó la atención es que en las redes sociales de Chiquis Rivera se le empezó a criticar a mi Chiquis que tenía por ahí un efecto, que había hecho playback, que no era su voz, que quién sabe qué. Bueno, no me la dejan en paz a mi querida Chiquis Rivera, nada más sí hay que aclarar todos este tipo de eventos cuando son en estadios, cuando son premiaciones, cuando son en vivos, en un programa que lleva un time. O sea, es un juego, es un medio tiempo. Tienes 15 minutos para cantar y no se van a arriesgar a que en esos 15 minutos falle la consola, falle el micrófono, falle, siempre se respaldan este tipo de programas y por supuesto el artista canta encima de una pista o canta encima de una voz, va salvado. Y yo te voy a decir que me sorprende que la gente critique tanto a Chiquis, que por qué canta, que por qué no canta, que si esto... Que por qué adelgazó, que por qué si gordita, que por si... Discúlpenme, no sé por qué se está criticando tanto a Chiquis por este tipo de cosas. Cuando hay artistas hombres... Sí, se ve perrísima. Hay artistas hombres que se les salen los gallos en un concierto en vivo y a mí me ha tocado. Hay artistas como Natanael Cano, que la verdad, o sea, no son nada afinados. O sea, la verdad, esa es la verdad. Y yo creo que a final de cuentas tienen... Oye, a final de cuentas hay que reconocerlo y hay que reconocer, o sea, creo que tanto Adriel como Chiquis estar con ese nivel de artistas internacionales. Claro, y en esa... Y poniendo, pues, aunque ellos son nacidos en Estados Unidos, bueno, Adriel no sé si se ha nacido en Estados Unidos, según yo sí, ¿verdad? Este, pero ellos tienen a México muy, muy presente y ellos cantan regional, ¿por qué? Porque quieren a México, porque vienen de familia mexicana y ellos quieren representar a México. Si ellos quisieran ser gringos, pues cantarían en inglés, ¿no? O sea, pero a final de cuentas están representando un país del que se sienten orgullosos, que venga su familia y creo que hay que aplaudirlo, ¿no? Definitivamente hay que aplaudirlo y no hay que ver como... Ver lo malo de todo lo bueno. Pero es que sí, o sea, la pobre Chiquis, desde que se subió el video en sus redes sociales, criticándola de que Playback, todo el tiempo haciendo Playback. A ver, entiendan y que quede claro esto, en los tipos de programas, de conciertos, de premiaciones, cualquier cosa que sea en vivo para televisión... Todos han hecho Playback. ...se va a hacer un Playback para que el programa se respalde y se cuide de que no exista ningún error. No, es que la verdad es que, mira, desde que se ha estado ganando los Grammys, que sí, porque se los ganó, mucha gente lo cuestionó. Y discúlpenme, o sea, finalmente ella se ganó estos premios y ha trabajado. Y si está en este tipo de, ahora sí que de explanadas, este... Es por su exposición. Es por su exposición. Y es porque está teniendo éxito, le duela a quien le duela. No sé si porque es mujer la critican más, no sé si porque es hija de Jenny más se le ataca, pero la verdad es, o sea, está mal, está mal que estén haciendo eso porque otros hombres en el regional mexicano la han, mira, embarrado mejor, cajeteado, dijera Ale, mejor o peor, o peor que Chiquis. Así es. Así que mira, felicidades. Felicidades, felicidades. Aquí se te aplaude, Chiquis, aquí se te aplaude y te reconoce, felicidades. Que la abeja reina es la abeja reina. Me encanta esa canción, me encanta, me encanta esa canción, así que felicidades y que la siga rompiendo y que nos siga poniendo en alto al regional mexicano. Ya te voy a decir una que representa a todas las mujeres. No es que se enoja más, Mayra, porque ella se ve que ahorita se le resbarató, trenillo de compromiso, está más hermosa que nunca, está llegando al éxito. Y a final de cuentas ella, mira, amanece con su novio. Y un cuerpazo, la Chiquis se ve hermosa. Ay, se ve hermosa. Lo que a final de cuentas que la critiquen ahí en sus redes sociales le genera estadísticas, que vayan y escriban a la Chiquis para que le suban el algoritmo y la sigan poniendo en exposición y siga llegando a ese tipo de eventos, porque eso es lo que la lleva a que la inviten, ¿no? El que la gente, como tiene gente que la quiere como nosotros, como tendrá gente que no la quiere y va y comenta, y va y se mete. Y gracias a esos comentarios también, pues bueno, se hacen mucho más. Y ella está en la mira. Y la peso pluma. Y la queso pluma. Ah, la queso pluma. Ahora está muy trabada esta. Ay, sí.